Bandita Electrónica, seguimos haciendo un recuento de todo lo que nos ha dejado este 2012 en cuanto a música electrónica se refiere aquí en Electronic Meeting Point. Y bueno, no podíamos dejar de hablar a nuestros DJ residentes de Willy San Juan, de Iván Mateluna, de DJ Goose y también de José Spinning, que llevaron sus beats a toda la República Mexicana poniendo la mejor fiesta, pero no solo esto, sino que también este 2012 traspasaron fronteras. ¿Por qué les digo esto? Pues porque José Spinning Cortés, por ejemplo, se estuvo presentando en la fiesta Popstars allá en Amnesia, en Ibiza, al lado de Brian Cross. Y también llevó todos sus beats y sus nuevas propuestas hasta Tailandia y hasta Hong Kong en un éxito sin precedentes. Y bueno, DJ Goose por segundo año consecutivo en la temporada de Ibiza estuvo tocando en Amnesia este año en la colorida fiesta de la Troya y le fue bastante bien. Estuvo muy prendido toda la noche, así que bueno, no podíamos dejar de mencionar nuestro ya conocidísimo y famosísimo Turi Vista Residence 2012, en donde estuvimos visitando por ahí Puerto Vallarta, San Cristóbal de las Casas, Zacatecas y muchos lugares más, en donde además conocíamos a cada fiesta a un ganador que se iba con nosotros hasta la Isla Blanca. Y bueno, la gente que asistió bailó y brincó toda la noche, pero no solo esto, sino que también fuimos hasta Nicaragua, para toda la gente que estaba por allá en un éxito verdaderamente fenomenal. Así que bueno, esto fue todo lo que nos dejaron nuestros villas residentes de este 2012. Ustedes no se muevan porque continuamos con mucho más aquí en Electronic Minion. Estamos en Amnesia de la fiesta de Troya y bueno, por acá encontramos a DJ Gus tocando y poniendo todo el ambiente allá adentro. ¿Cómo te sentiste? El año pasado estuviste en la fiesta de espuma, ahora en la Troya, que es un concepto completamente diferente. ¿Qué tal estuvo, Gus? Pues yo me la pasé muy bien, la verdad es que la fiesta de la Troya es muy divertida, mucho color, la gente trae un feeling de fiesta desde la primer canción. Yo estoy muy contento, me sentí muy a gusto y espero que la gente la haya pasado igual que yo. No sé, el año pasado como dices fue la espuma que también tiene lo suyo porque la gente también viene con ese espíritu de el bañador y la espuma y la fiesta. Y hoy en la fiesta de la Troya pues había muchos personajes que llamaron mi atención y dije bueno, vamos a ponernos más coloridos. ¿Cómo qué? Pues no lo sé, de repente hay unos personajes. Bueno, para no confundirme, pero desde lejos se ve muy raro, entonces la verdad es que estuvo divertido, me la pasé muy bien. Pues seguimos aquí con FC Spinner, hoy es su noche y pues no faltaría más porque vienes de un viaje muy largo. Viniste de Guadalajara de Benchal, pasaste por Atlanta, después Barcelona y Ibiza. Claro, bastante llegamos casi, casi justo a tiempo para poder llegar aquí a la fiesta, pero bueno, muy contentos de estar de regreso aquí. Bueno José, hemos escuchado ya muchas cosas durante este programa, pero nos falta saber un poquito más de lo que son tus producciones. Porque has estado todo el tiempo produciendo, si parades desde que empezaste, pero ahora estás enfocado exclusivamente en un álbum. Cuéntanos. Exacto, estoy trabajando ahorita ya en lo que va a ser mi tercer álbum de estudio, que bueno, sigue un poquito la tendencia de lo que he hecho con nosotros dos, que es un disco doble. Siempre ha sido un disco de puras producciones originales y un CD de remixes que he hecho para otros artistas. Esta vez lo queremos cambiar un poco y sería doble, pero esto sería 100% material mío. Un disco sería enfocado a lo que es el circuito gay, que es en donde me he movido los últimos años. Y el otro sería con un sonido un poquito más global, tratando de, ahora sí que de seguir un poquito la tendencia de lo que sucede en el resto del mundo en cuanto a música dance. Ya estamos cerca de la mejor fiesta de fin de año que empotrae para ustedes con uno de los DJs que ha alcanzado una gran fama en el transcurso de este 2012. Estoy hablando nada más y nada menos que de Hardware, que nos podrá bailar y brincar este próximo 28 de diciembre en Six Flags, para ir dándonos un previo de lo que estaremos escuchando en ese gran concierto. Vámonos con un videomix de los grandes éxitos de este DJ holandés, que a pesar de su edad, ha demostrado ser un gran talento posicionándose este año en el número 6 de la DJ Mag. Y para los que no conocen muy bien a Hardware, les recomendaremos ver esta compilación de sus mejores videos que solo Empot les trae. Así que ya no perdamos más tiempo y vamos a bailar con Hardware solo aquí en Empot. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey Empo fans! ¡Chequen todos mis regalos! ¡Ay, ojalá! ¡Todos son discos de Empo! ¡Ja, ja! ¡Bueno, llegamos al final de esta emisión de Electronic Meeting Point! Estoy segura que les gustó muchísimo porque siempre es grato recordar todo lo que pasó en un año. 2012 ha sido muy bueno para la música electrónica y en Electronic Meeting Point siempre va a ser nuestro principal objetivo llevarte los mejores beats hasta tu casa. Ya sabes, todos los videos nuevos, las entrevistas con los grandes DJs alrededor del mundo, las coberturas más importantes para que tú no pierdas ningún detalle. Y bueno, ya sabes que puedes pasar por nuestras redes sociales y dejarnos todos tus comentarios y tus buenos deseos, tus saludos, tus peticiones. Y ya que andan por ahí, pues también escríbanme a mi Twitter que es arroba Majo Montemayor. Por ahí también los espero. Pero de parte de todo el equipo de Electronic Meeting Point, les deseamos una feliz Navidad, que Santa Claus les traiga muchísimos regalos, que la pasen increíble en compañía de toda su familia. Y bueno, continuamos la próxima semana con más Electronic Meeting Point, por supuesto, con nuevos beats, con más entrevistas y todo lo que necesitas saber del mundo electrónico. Soy Majo Montemayor, les mando besitos electrónicos y nos vemos en la próxima aquí en Electronic Meeting Point. ¡Gracias!